Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Varias personas suelen preguntarme, ¿dónde aprenden las personas psicópatas y narcisistas a ser como son? ¿Por qué parece que son todos tan parecidos o hasta iguales? ¿Por qué actúan de la misma forma, tan estructuradamente, con las mismas técnicas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una universidad o una escuela para psicópatas y narcisistas? Hoy quiero que hablemos sobre los principales maestros, más particularmente cinco principales maestros que les ayudan a desarrollar sus conductas y sus formas de ser tañinas. Recordá que esta información te va a ayudar a entender mejor estas dos estructuras de personalidad. Lo más importante de todo esto es que puedas elaborar todo lo que te pasó. Si la persona que vos conociste tuvo padres o personas que los han cuidado en su infancia, que tenían esta personalidad, es muy probable que hayan aprendido de esas personas a ser como son. Y como estamos hablando de aprendizaje por observación, quiero rescatar a Albert Bandura. El elemento social puede dar lugar a que se desarrollen aprendizajes también, no solamente lo cognitivo y no solamente la parte biológica. Y también explicó que se pueden desarrollar conductas a raíz de observar a otros. Dice que el aprendizaje de ciertas conductas a nivel de la observación se puede dar tanto para conductas negativas como positivas. Bandura explica cómo el entorno puede influir directamente en la conducta de un individuo. Y que este tipo de aprendizajes se llama aprendizaje social. Necesita de un modelo. En este caso podrían ser los padres. Porque el modelo tiene que ser de autoridad. Tiene que ser alguien que inspire esta cuestión de yo sé más que vos por experiencia o porque soy más grande. Bandura dice que muchos de los comportamientos que un aprendiz observa, recuerda e imita, son acciones que los modelos muestran y van modelando a ese aprendiz. En este caso serían los hijos. Y los modelos vendrían a ser los padres o los cuidadores. Además explica que este tipo de aprendizaje no necesariamente tiene que ser inculcado. Simplemente puede pasar que los padres sin intención de enseñarles esos comportamientos terminen por enseñárselos. Por el hecho de estar actuando de esa forma y ese niño esté ahí observando y esté interiorizando eso como lo normal. Los niños pueden aprender continuamente el comportamiento tanto deseable como indeseable a través del aprendizaje observacional. Esto se ve mucho en personalidades que no son estructuralmente psicópatas y narcisistas sino que tienen muchos de esos rasgos. Las cuestiones genéticas que se incluyen dentro de los repertorios conductuales o los repertorios de características en la personalidad de alguien también podría ser tomado como una forma de aprendizaje que está predispuesta de alguna u otra manera. Desde la ciencia, desde la epigenética, ya se sabe que nuestras vivencias pueden marcar nuestro material genético y que estas marcas pueden transmitirse a generaciones futuras. Es por eso que no podemos explicar el origen de la personalidad psicopática y narcisista simplemente diciendo es algo genético o simplemente diciendo es algo ambiental. Desde luego la genética tiene su parte a la vez que el ambiente también lo tiene. Pero desde la epigenética se explica que se pueden heredar predisposiciones o tendencias a que nuestros genes se expresen de una forma u otra en lo que es la conducta. Entonces se entiende que la herencia también es un determinante en el desarrollo humano. Si la persona, el genitor es estructuralmente psicópata o narcisista hay una probabilidad de que se transmita directamente a su hijo. Al igual que hablando del ambiente, es muy importante que no se críen con personas que tienen esta personalidad porque pueden o aprenderlas o pueden directamente normalizarlo o ambas cosas pueden entrar en juego, lo que es mucho peor. Algo importante sobre la genética es que condiciona el desarrollo de la conducta humana pero no la determina. Esto es importante también saberlo porque si tenemos, por ejemplo, genitores o alguien de nuestra familia que tiene una personalidad estructuralmente psicopática o narcisista o demasiados rasgos no necesariamente nosotros vamos a tenerlos. Dentro de la genética tenemos genética conductual y tiene algunos hallazgos científicos que son muy interesantes y que podemos aplicar dentro de este contexto de esta problemática. Uno de esos descubrimientos es que todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Todos los rasgos que conocemos de los narcisistas y de los psicópatas en algún punto están influenciados genéticamente. Y otro de los descubrimientos es que no existe ningún rasgo 100% heredable. Esto nuevamente como para que no nos alarmemos de que sí o sí, si tenemos hijos con una personalidad narcisista o psicopática nuestro hijo va a salir con esa personalidad o que nosotros podemos serlo por tener padres o tener antecesores que la tengan. Es importante comprender qué rol juega la genética dentro de lo que son los rasgos de conducta que al final eso es lo que explica la personalidad psicopática y la personalidad narcisista. Sabemos que el ser humano desde que nace es un ser social. Como es un ser social se va construyendo a medida que se vincula con los demás. No podemos vivir solos en una isla aislados sino que necesitamos del otro para construir nuestra personalidad. Y acá por supuesto estamos viendo un poco la influencia de los dos maestros anteriores como ser los padres, los genitores, las personas de las cuales podemos llegar a aprender conductas aprender valores o antivalores más bien y de la genética que también en algún punto tiene que ver con información que se traspasa de generación en generación y que es como una forma de aprendizaje también. Cada ser humano se va construyendo en ese proceso de socialización en el contacto con el otro. Dentro de este proceso aprendemos las conductas sociales que se consideran adecuadas, las que no y las normas o valores que están asociados a esas conductas. Entonces si tenemos una sociedad que normaliza e incluso aplaude el maltrato, aplaude la mentira, el engaño, la traición y lo pone en un lugar de fuerza, de fortaleza o se intenta tergiversar las cuestiones psicopáticas para que parezcan víctimas para que parezca que ellos en realidad son los que no son comprendidos por la sociedad en algún punto eso es un aprendizaje a nivel social de que eso es lo normal, de que eso está bien y de que todo lo contrario sea la sensibilidad, la empatía, el hecho de retrasar un poco las satisfacciones propias quizás por un bien mayor y desde luego también el amor propio o el autovalor. Se usa eso como una excusa para justamente acusar a las víctimas de no tenerlo pero realmente no se enseña, realmente no se trabaja se señala a la gente que tiene autovalor y se la acusa de ser egoísta entonces vivimos en una sociedad donde los antivalores más bien son los que priman antes que los valores humanos y obviamente que desde ahí también se aprende en el caso de las personalidades psicopáticas y narcisistas lo que aprenden es que pueden hacer lo que quieran porque de todas maneras nadie les va a hacer pagar por lo que hicieron no son señalados, al contrario, son muy protegidos incluso no queremos ver los verdaderos problemas detrás de esas agresiones, de esa violencia sino que preferimos desviar la atención eso también es bastante común a nivel social la negación del trauma, la negación de la existencia de las víctimas hay una tergiversación enorme respecto al control dentro de la familia la falta de individuación el hecho de que otras personas se metan en tu vida como si eso fuese amor los celos son amor el control es amor hay muchas cuestiones, muchos conceptos que están tergiversados y que la gente ya los ha normalizado y por eso también socialmente vivimos en una burbuja psicopática y narcisista para las personalidades perversas es una forma de aprender sobre ser inimputable sobre ser totalmente impunes frente a todo lo que hacen y a siempre salirse con la suya en un contexto así las personalidades psicopáticas y narcisistas van a nadar como peces en el agua además de que está muy de moda justificar al agresor es decir, si el ambiente es favorecedor en este caso una sociedad que normaliza todo esto y que lo encubre obviamente que una personalidad narcisista y psicopática va a aprender mejores tácticas porque tienen el tiempo porque ni siquiera tienen que aprender a defenderse de eso porque ya la sociedad los encubre y los defiende tienen tiempo para seguir entrenándose en su manipulación entrenándose en cómo hacer caer mejor a la gente no tienen que escapar de nada porque nadie los castiga tienen tiempo, tienen energía para hacer todo lo que hacen porque el ambiente les favorece, el contexto les da ese lugar y sobre todo tienen el poder para hacerlo y desenvolverse de esta manera porque hay un desconocimiento general acerca de la problemática el cuarto maestro de estas personalidades es su propia experiencia de vida la experiencia es la que hace al maestro entonces entre más años tengan estas personas más experiencias de manipulación, de coerción psicológica de mentira, de engaño, de traición tienen en su mochila y saben manejarse cada vez mejor en ese sentido con la gente pueden captar más víctimas de manera más rápida, más eficaz porque su experiencia les va enseñando qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, qué decir de qué manera actuar, si los cachan tener sus coartadas estas personalidades suelen estudiar muy bien a la gente en general y sobre todo a sus víctimas en particular podemos rescatar el concepto de aprendizaje por reforzamiento donde el premio de ver que su víctima en ese momento acepta la mentira o le hace hacer lo que el manipulador quiere es como una forma de reforzar positivamente que vuelva a hacerlo que vuelva a hacer esa conducta tanto con esa persona como con otras personas porque le funcionó es decir, aumenta la probabilidad de que vuelva a usar esa táctica porque le salió bien y ellos son ahorradores de energía si algo funciona lo van a seguir usando y es por eso que la gente suele pensar uy, pero son todos iguales usan las mismas tácticas sí, es que esas tácticas hasta el día de hoy siguen funcionando son tácticas de manipulación y coerción psicológica que van al hueso y por el contrario si una conducta, una táctica no les sirve van a cambiarla por otras van a ir probando hasta que les salga bien y también del castigo de no haber conseguido lo que querían o de no recibir una respuesta por parte de la víctima o de las otras personas al engaño a la mentira siguen probando hasta que les funciona y por eso entre más grande sea esta persona entre más años tenga mucho peor porque es muy probable que sepa manipular muchísimo mejor una de las salidas puede ser tomar el rol de ahora maltratador para retomar el control esto según algunas teorías y para explicar este punto también traigo a colación el concepto de experiencias adversas en la infancia que es un factor de riesgo para el desarrollo del individuo sobre todo cuando estamos hablando de los primeros 5 años de vida si entendemos que esta primera etapa del desarrollo es muy importante y es determinante para la personalidad futura para lo que va a ser la vida adulta de esa persona hay que tener en cuenta que experiencias traumáticas pueden provocar que se mal desarrolle la personalidad y podríamos tomar la personalidad narcisista y la psicopática como formas de desarrollo de la personalidad que no están bien no poder conectar con uno mismo para poder hacer todo un trabajo si es necesario de cambio de desarrollo personal y no poder conectar con los demás por el hecho de que terminan siendo perjudiciales para los demás pero más allá de esto sigue importante tener en cuenta que hay otras perspectivas que indican que esta cuestión del maltratador que ha sido maltratado anteriormente también puede ser considerado un mito o una generalización a todos los casos como una forma de justificarlos también y es algo que lo vemos en el presente muy fuerte vemos esta cuestión de decir quien daña es porque ha sido dañado y no siempre es así sabemos que hay personas que lo han tenido realmente todo y que pueden tener este tipo de personalidad porque como vimos antes la genética también puede estar implicada en su libro Depredadores de Ana C. Salter se habla de que la mayoría de los hombres declarados culpables de A.S. simplemente dicen que fueron maltratados cuando eran niños pero que esto al final es una forma de recibir más simpatía o más empatía también de parte de las personas de ese ámbito judicial porque es una forma de racionalizar y de justificar lo que hicieron y una forma de ponerlos como inocentes en algún punto porque también lo sufrieron en el pasado es desviar la atención del hecho actual recordemos que dentro de los rasgos psicopáticos también está la impostura que fingir cualquier cosa lo más absurdo que te puedas imaginar o de cuestiones de valores tan importantes y mentir con eso para zafar además este mito puede reforzar la idea también de que si a uno le pasó entonces uno se va a convertir necesariamente en un maltratador a futuro y por eso tanta gente tiene miedo de ser narcisista de ser psicópata por otro lado Jorge Garaventa explica que quienes han tenido la oportunidad de observar conductas de agresores frente a la justicia constatan una doble estrategia ya que por un lado se mantienen firmes aún después de la condena en no reconocer algo de su culpabilidad y por el otro sus abogados defensores cuando la causa se complejiza suelen esgrimir la argumentación de que los agresores han sido cuando niños agredidos por un adulto importante también es entender que este mito o esta idea de que siempre es así de que es una generalización también está en profesionales de la salud mental y eso es muy peligroso a la hora de atender a una víctima y por ejemplo decirle bueno tenés que tener un poco de compasión porque al final esta persona igualmente fue agredida cuando era niño están jugando con tu empatía aunque no sea de forma intencional y están reforzando la disonancia cognitiva tiene efectos muy peligrosos a largo plazo y retrasa desde luego el proceso terapéutico de esta manera podemos entender un poco más de dónde provienen esas conductas esas formas sostenidas en el tiempo a través de los años por más que pase toda una vida incluso cuando las personas son adultos mayores cuando estas personalidades lo son que tengo un video hablando sobre eso acerca del colapso acerca de la vejez de la persona psicópata narcisista cómo esto se sostiene cómo se mantiene y cómo pareciera que no hay cambio que no hay progreso y que siempre actúan de la misma forma casi teniendo la víctima una sensación de que es robótico de que es mecánico dejame abajo qué otro maestro pensás vos que pueden llegar a tener estas personalidades de dónde pueden aprender y por supuesto te invito a que te suscribas porque tenemos muchísima más información sobre estas personalidades las consecuencias que tienen en las víctimas así que nos vemos la próxima chao 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 chao